El Acuerdo de Paz incrementó de forma impresionante el interés de los turistas extranjeros por Colombia, que cuenta con destinos tradicionales como la Costa Caribe, los Andes y otros lugares que antes estaban vetados por la guerra. El director ejecutivo de Lonely Planet, Daniel Haughton, una publicación especializada en viajes internacionales, aseguró que su portal ha registrado más de un millón de visitas de personas que están interesadas en los destinos del país andino. El trato cálido, la cercanía de los colombianos, eso yo diría que es lo más importante. Y recordemos que finalmente cuando nos desplazamos como turistas, ¿qué es lo que queremos buscar en esos otros países? Queremos buscar la idiosincrasia de cada país y en eso los colombianos realmente nos sobramos. Según cifras oficiales, Colombia pasó de recibir en el 2012 aproximadamente 3 millones 491 mil turistas extranjeros a 4 millones 447 mil en el 2015, mientras que para 2016 las estimaciones son de 4 millones 500 mil personas. Con información de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.